¡Suscríbete al canal! ¿Cuál ha logrado este proceso de expansión rápido, en los años que tienen que tener presencia en Estados Unidos, Colombia y otros lugares de la región? Pues nuestro proceso de expansión comenzó en el 2004, abriendo una oficina en Estados Unidos. El año pasado nos expandimos hacia dos países, a Colombia y Chile, y este año tenemos planeado expandirnos a dos o tres países más. En realidad esto corresponde a que nuestro negocio se está diversificando y complementando, participando desde la fabricación de productos, distribución, comercialización y hacia la integración de soluciones y proyectos. Esto hace posible una sinergia natural que nos permite ahorro de costos y poder expandirnos. Ahora, en estos casos, en los desarrollos de la tecnología de la información, lo que se le ocurrió es que muchas veces hay una experiencia de aprendizaje conjunto por parte de la empresa y del cliente. El cliente demanda y la empresa va construyendo su oferta de acuerdo con lo que el cliente requiere y desarrollando productos a la medida del cliente. En este tema de seguridad, sobre todo, me imagino que ustedes han seguido un camino de ese tipo. Pues sí, como empresa integradora, bueno, hay que entender que el grupo tiene un conjunto de empresas. Como integradores de soluciones, nosotros hacemos proyectos a la medida. Cada proyecto es diferente uno del otro. Tanto en tamaño, tanto en aplicaciones, como en la proyección también en el tiempo. Es decir, podemos hacer un proyecto de seguridad ciudadana que involucra videovigilancia, sistemas de radiocomunicación, centrales de emergencia, soluciones de tránsito, soluciones de conectividad para colegios, para postas médicas, hospitales, etc. Ahora, ¿cómo han ustedes empezado a trabajar en este caso con el sector público? Que en realidad a veces es una labor hasta titánica, diría, en países como el nuestro, bueno, con tantos temas de alcance del Estado que son a veces imperfectos. ¿Dónde el sector público a veces tiene procesos lentos también para tomar decisiones, sobre todo en este tipo de ámbitos? Pues nosotros comenzamos trabajando con el sector corporativo. Luego, hacia el año 2007, que se dio también el boom de las compras de tecnología por parte del Estado, aprendimos a hacer negocios con el Estado, al punto que hoy gran parte de nuestra facturación son de proyectos en seguridad, tránsito y conectividad para el sector gobierno. Bueno, y con eso han ustedes podido ir entrando poco a poco con el Estado, imagino, y tomando algunos casos de éxito como los que han tenido, que han tenido, por ejemplo, han trabajado con gobiernos regionales como el de Loreto, ¿no? Que es una zona que necesita tanto alcance informático, municipalidades más bien locales, San Juan de Lurigancho, Surguillo, San Borja, San Isidro, San Miguel, la Municipalidad de la Equipe del Cusco, también han trabajado con ustedes. Esto corresponde a una visión en cuanto a soluciones tecnológicas, al punto que hoy estamos liderando el sector, ¿no? En realidad es eso, eso corresponde a una visión. Y esos casos de éxito, en realidad, ¿cómo se plasman? ¿Qué sistemas han trabajado con cada uno de ellos? ¿Loreto, por ejemplo, que es una zona lejana? Ah, el caso de Loreto fue muy interesante, ya tiene más de tres años de implementado. Esto fue una plataforma tecnológica para modernizar la gestión dentro del gobierno regional. Y, de hecho, ha sido el primero en su tipo, ¿no? Todavía hay mucho por hacer con los gobiernos regionales en cuanto a tecnologías de la información y comunicación. Además, que ellos tienen un papel cada vez más importante en cuanto, no solo a la modernización de su propia gestión, sino hacia sectores como la educación, salud, conectividad rural, seguridad, etcétera, ¿no? Ahora, ustedes tienen cuatro empresas dentro del grupo, ¿no? Así es. Tengo, por ejemplo, que una de ellas, Netrom Tecnologías, ha desarrollado, todos, bueno, como los que hablábamos para SUNAT, y, por ejemplo, para la Municipalidad de Chorrillos, han hecho, por ejemplo, 30 cámaras de seguridad ciudadana. Para la de Piura, ¿no?, comparando, en realidad, es un poco la local contra la de una ciudad importante del interior del país, 53 cámaras de seguridad ciudadana, igual hay centro de monitoreo, central telefónica, y un sistema de registro de incidencias con mapa del delito. ¿Para localización eso en qué consiste? Me parece muy interesante ahora, pues, que demandamos también tanto del tema de seguridad. Sí, como Netrom Tecnologías, que es nuestra empresa integradora de soluciones, desarrollamos una solución de seguridad ciudadana que comenzó el año 2006. Creo que todos conocen el desarrollo, ¿no? Hoy en día está adoptándose ya no como una opción, ¿no?, de algunas municipalidades, sino prácticamente de todas. Es una necesidad básica, es decir, tenemos la limpieza, tenemos la seguridad también como un servicio básico. En efecto, estas cantidades pueden parecer numerosas, pero no lo son. En realidad, tenemos ciudades que pueden contar fácil con ciento o miles de cámaras, de manera que tenemos todavía un largo trecho por recorrer en cuanto a la dimensión, ¿no?, de seguridad, entonces, hoy en día podemos ver que casi todas las municipalidades están adquiriendo sistemas de seguridad, no solamente a nivel de videovigilancia, que es como se empezó, ¿no?, sino también complementando esto hacia soluciones de radiocomunicación, centrales de emergencia y observatorios del delito. Quiere decir, poder tener toda la información para la toma de decisiones, a nivel ya no operativo, sino táctico y estratégico. Ahora, ustedes se basan en la tecnología inalámbrica, ¿no?, es la que un poco sostiene toda su plataforma. Bueno, de hecho, nosotros comenzamos desarrollando y fabricando productos inalámbricos, inalámbricos, vale decir, transmisores, receptores. En nuestro proceso de crecimiento nos fuimos diversificando, al punto que hoy, como empresa integradora, adoptamos también otras tecnologías, no sólo reemplazando, sino complementando. Es decir, al final las tecnologías inalámbricas pueden ayudar y tener un gran espacio en cuanto a reducción de tiempo y costos, ¿no? Entonces, de hecho, nuestro core es la tecnología inalámbrica. ¿Y qué posibilidades hay para ustedes de ampliar su espectro, no solamente con el sector público, sino en el privado? Por ejemplo, ¿qué se puede hacer de parte de ustedes? De hecho, participamos en el sector corporativo privado. Muchos de nuestros clientes son minas, compañías pesqueras, hoteles, universidades, es decir, tenemos participación en el sector corporativo. Y ahí han tenido también experiencias delitosas con algunas empresas, me imagino, ¿no? Sí, de hecho, realmente las principales compañías corporativas están en nuestra cartera de clientes, pero no sólo el sector corporativo. También tenemos otro nicho interesante, donde pequeños emprendedores instalan empresas para poder proveer servicios de Internet en localidades alejadas o en áreas suburbanas, donde los operadores tradicionales no llegan. Es ahí donde estos emprendedores o estos proveedores de Internet compran nuestra tecnología para poder dar servicio. Y ese, bueno, imagino que ahí se puede llegar a lugares remotos, que es un poco a veces lo difícil para establecer una operación local en alguna zona, ¿no? Sin duda. Es increíble, pero en las estadísticas, lamentablemente, no se registran estas, pero aproximadamente un 20% de la conectividad a nivel de usuarios de Internet corresponden a empresas que son nuestros clientes, ¿no? O usan nuestra tecnología. Un buen dato ese para tenerlo en cuenta, porque además es tema de usuarios remotos, suburbanos y rurales, ¿no? Es decir, que no son atendidos por las compañías tradicionales. Ahora, está pues este alcance regional que han ido teniendo hoy día, bueno, tienen la sede también en Colombia, ¿no? Es un mercado interesante por las sinergias que tiene con el Perú, pues, ¿no? Que cada vez son mayores. Así que me imagino que ahí podrán tener hasta redes comunes. No solo eso, Colombia tiene una política muy interesante en cuanto a las tecnologías, de hecho, tienen ellos un ministerio. Además, acaban de licitar toda una red de fibra óptica a nivel nacional, cosa que aquí en Perú está en proceso, pero probablemente llevemos dos años de atraso. El mercado colombiano es muy interesante, razón por la cual nosotros hemos decidido instalarnos ahí. Ahora estamos en el chileno, que también está más desarrollado, pero a las veces más competitivo. En realidad, creo que es nuestra expansión natural va hacia estos países, ¿no? Debido a que tenemos mucha similitud. Ahora, estos sistemas, pues, finalmente de vigilancia van a seguir expandiéndose. Seguramente también en la medida en que, uno, crezca el mercado corporativo, dos, crezca, pues, la demanda por seguridad pública y, en general, creo que también las municipalidades deben tomar en cuenta, pues, qué dispositivos pueden ir tomando para establecer estos sistemas de vigilancia, ¿no? ¿En qué medida ustedes también pueden adaptarlos a las funciones de cada ciudad? No todas las ciudades son iguales, sobre todo ustedes deben trabajar acá, pues, en el Perú, y esta, pues, una realidad tan variada, una versatilidad tan variada de ciudades, ¿no? Pues, sí, manejamos necesidades de diferente tamaño, o sea, podemos atender una municipalidad como San Isidro, Cusco, Pibra, o incluso un proyecto tan grande como el de la Policía Nacional, en el cual también estamos participando y tenemos muchas posibilidades de ganar. Ahora, podemos adaptarnos hasta municipios pequeños, es decir, tenemos proyectos que pueden ir desde 5 cámaras hasta 150 cámaras que instalamos en San Isidro, pero el mercado va ampliándose, no solo son las municipalidades, también son las empresas, las empresas de seguridad también están brindando servicios, ya no son las alarmas clásicas que uno instala, ¿no?, sino también estaba acompañada de un sistema de monitoreo mediante una cámara de videovigilancia. Esta cámara, a la vez, requiere también un sistema de transmisión. Entonces, cada vez se va dando o expandiendo el uso, ¿no?, de estas tecnologías. Perfecto, gracias por haber estado con nosotros esta noche. ¿Qué éxitos con nuestro proyecto? ¿Qué proyectos tienen de expansión? Bueno, están entrando nuevos mercados, me decías, los de Chile, pero no sé, más allá. Bueno, este año tenemos planeado expandirnos a Ecuador, México, República Dominicana, tal vez. Interesante, interesante mercado, sobre todo los centroamericanos, que a veces son un terreno que las empresas no se han ido a explorar. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más en Mercado Express.